El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio la bienvenida el sábado a los equipos de fútbol y aficionados que han viajado al país para el Mundial, señalando que el torneo será emocionante y memorable. En un vídeo divulgado este sábado Putin dijo, hicimos todo lo posible para que nuestros huéspedes, jugadores, expertos y, por supuesto, fanáticos, se sientan como en casa en Rusia, el presidente ruso expresó. «Para nuestro país es una gran alegría y un honor recibir a los representantes de la enorme familia del fútbol», dijo Putin en un mensaje en vídeo publicado el sábado. El mandatario prometió «una celebración de verdad, llena de pasión deportiva y fuertes emociones. Confío en que hagan recuerdos duraderos, no sólo de los partidos de los mejores equipos y la habilidad de los jugadores, sino también de su encuentro con Rusia, su cultura». Distintiva, su historia única y su rica personalidad y su gente hospitalaria, sincera y amistosa, añadió. Putin terminó su mensaje en inglés para decir, «Bienvenidos a Rusia, te puede interesar». SR da a conocer acciones consulares para mexicanos que asistan al Mundial en Rusia. El Mundial de Fútbol comenzará el jueves 14 de junio con el partido entre Rusia y Arabia Saudí en Moscú y se desarrollará hasta la final del 15 de julio. De acuerdo con cifras oficiales, cerca de 45.000 mexicanos viajarán a Rusia para ver el Mundial de Fútbol. Por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, estará pendiente de las inconformidades de los mexicanos que hayan comprado un paquete para el Mundial de Fútbol de Rusia 2018. La Profeco también apoyará a los ciudadanos que vayan a presenciar el evento deportivo en bares y restaurantes de México. Entérate, con información de AP y Agencias. R.A.M.G.